Les comentamos amigos que esta madrugada fueron recuperados en Quito los cuerpos de las personas que quedaron atrapadas en sus vehículos cuando el túnel de la cabecera norte del antiguo aeropuerto colapsó. Para conocer más detalles de este incidente hacemos contacto con Cristian Hidalgo quien se encuentra en el lugar del percance. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué dicen las autoridades. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas tardes. 12 del mediodía con 27 minutos. Continuamos en la cabecera norte del ex aeropuerto mariscal Sucre de Quito en donde como ya se conoce el día de ayer en horas de la tarde el túnel que une las avenidas Tufiño y Hualaquiza en el norte de Quito colapsó. Es importante señalar que el municipio a través de un boletín de prensa informó que el alcalde Augusto Barrera solicitó un informe exhaustivo de lo sucedido y pidió que se ejecuten todas las investigaciones necesarias. El documento señala además que para este tipo de accidentes la EMOP cuenta con una póliza de responsabilidad civil que permite cubrir todos los gastos de atención médica a los afectados. En horas de la mañana el ingeniero Germán Icopinto, gerente de la empresa de movilidad y obras públicas, ya confirmó esta información. Y dijo que mientras duren las pericias el tránsito vehicular en este sector será restringido. Esto ha permitido observar largas filas de vehículos que pretenden llegar al sector sobre todo de la Rumiñahui. Tenga en cuenta ese detalle y busque vías alternas. En la mañana también pudimos conversar con quienes viven junto al túnel y nos relataron cómo fueron esos momentos. Aquí tenemos un informe. Han pasado 24 horas a raíz de que el túnel que une a las avenidas Tufiño y Gualaquiza colapsó. Y Johan recuerda que se vivieron momentos de angustia. Me di cuenta que era que se había caído, no que lo habían demolido. Y al ir ahí las personas que quedaron fuera, que no entraron al túnel, dijeron que habían pasado carros adentro. ¿Dice que personas se salvaron también? Sí, sí, quedaron personas afuera, ahí mismo en el borde del derrumbe. María tiene su domicilio junto al lugar del suceso. Ella dice que lo único que escuchó fue un fuerte estruendo. Ese sonido que era tan duro y yo pensé que se ha caído alguna maquinaria, pero no ha sido eso yo que salgo a ver, ha sido que se ha caído el puente. Del vehículo que quedó atrapado entre los escombros solo queda este par de latas. Finalmente fueron dos las víctimas mortales y una tercera resultó herida. Los labores de rescate fueron fuertes ya que la estructura colapsada es acero, es un acero muy resistente. Finalmente tuvimos que utilizar muchísimas técnicas, primero de búsqueda, de ubicación, de estabilización. Germánico Pinto, gerente de movilidad y obras públicas, señala que se ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar qué provocó el derrumbe. Clarificar si hubo o no interferencia o hay relación entre las obras que estuvimos haciendo en la parte interior del Parque Bicentenario con este complicado hecho del día de ayer. Mientras se desarrollan las pericias, el tránsito vehicular está restringido. 12 horas con 30 minutos, continuamos en vivo y en directo desde la cabecera norte del ex Aeropuerto Mariscal Sucre en la capital. Antes de finalizar quiero darles a conocer los nombres de las dos personas fallecidas. Se trata de Milton Cóndor y Marianela Quispe. Y la persona herida es Johnny Puente de 40 años de edad. Su diagnóstico es parálisis parcial del rostro. A esta hora los trabajos de recolección de escombros se han detenido. Existe un fuerte resguardo policial vigilando la zona. Es el informe que tenemos de momento. Saskia, tú continúas con más en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias.